Bienvenidos al programa Pregúntale a un experto en esclerosis múltiple. El tema de hoy es la rehabilitación cognitiva con la esclerosis múltiple. Soy Carla Fornano, manager en el área de desarrollo de programas y recursos en la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple y la presentadora de este programa. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Este programa es parte de nuestra serie de seminarios virtuales en español. En la sociedad tenemos el compromiso de ofrecer este espacio para que ustedes se conecten y para aclarar las dudas que tengan sobre temas de actualidad que impactan a las personas con esclerosis múltiple. Los animo a que escriban sus preguntas en el chat. Los MS Navigators, profesionales de la sociedad que brindan apoyo con la esclerosis múltiple, están en línea para proporcionarles recursos. Se grabará este seminario y estará disponible en la página web y en el canal de YouTube, Facebook y Twitch de la Esclerosis Múltiple. La esclerosis múltiple puede ocasionar cambios cognitivos como problemas de memoria, atención, concentración, velocidad de razonamiento y otros síntomas que pueden afectar la calidad de vida de una persona. Hoy nos acompaña la doctora Diana Andino, quien hablará sobre la terapia de rehabilitación cognitiva y cómo puede ayudar a las personas con esclerosis múltiple. La doctora Andino es neuróloga y experta en esclerosis múltiple y neuroinmunología en Austin Regional Clinic. La doctora Andino mantiene relaciones de interés comercial como consultora de Genentech, EMD Serrano, Horizon y como parte de la oficina de oradores de DKB Med y la Multiple Sclerosis American Association. Quiero pedirle a la doctora Andino que sea una mía ante la cámara. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias doctora Andino por estar con nosotros el día de hoy. Gracias la invitación Carla. Doctora Andino, empecemos el programa. Primero, hablemos sobre los cambios cognitivos con la esclerosis múltiple. La primera pregunta, ¿qué funciones cognitivas suelen verse afectadas por la esclerosis múltiple y cuáles son algunos de los primeros indicios de deterioro cognitivo? La verdad es que hay muchos síntomas que pueden ser afectados dependiendo la etapa que esté en cada paciente. Por ejemplo, problemas para mantener y poner atención en ciertas actividades mientras están haciendo sus tareas del día. Muy comúnmente los primeros síntomas que usualmente tienen es disminución en la velocidad del procesamiento. Lo que quiere decir es que les toma un poco más de tiempo de cumplir las tareas en el trabajo o en sus casas comparado al rostro de sus compañeros usualmente. A veces tienen disminución en la fluidez verbal, que no pueden decir la palabra correcta a pesar de que quieren, saben exactamente qué es lo que quieren decir, pero no sale la palabra usualmente. Otra dificultad que se presenta es en problemas de organización. Usualmente nosotros tenemos muchas personas que dicen que ya no pueden estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo y eso puede bajar la, poner un poco más de dificultad en el día de la organización de sus tareas o otros trabajos que necesiten hacer. Y lo último usualmente es en problemas de la memoria en las áreas de las dos partes de visual y verbal y tienen problemas de dificultad de aprender algún nuevo requisito, alguna nueva información, les toma mucho más tiempo también. Ok, doctora, Linda tiene esclerosis múltiple, pero no ha tenido cambios cognitivos. ¿Hay medidas proactivas que se pueden tomar para proteger las funciones cognitivas? Claro que sí. Usualmente siempre pensamos en la salud cardiovascular y que tenemos que hacer ejercicio para mantener todo el corazón y el resto del cuerpo bien, pero la verdad que sí, muy importante hacer lo mismo para salud mental y la salud cerebral. Hay un estudio médico que se hizo en la Universidad de Cleveland Clinic, que tiene un registro de pacientes bastante extenso y me encanta la forma de que ellos los describen, los seis pilares de salud mental y cerebral prácticamente. Lo primero es tener ejercicio físico, enfocarse en la alimentación y nutrición sana, controlar los riesgos de hipertensión, diabetes, obesidad, depresión, colesterol, todas esas cosas que vienen usualmente con los años y también tener consciente de que eso necesita atención médica también. El dejar de fumar es importante si alguien es fumador. Toma, enfocarse en la parte del descanso mental también es importante. Uno de los pilares es enfocar en los sueños y la relajación mental, que es importante durante la noche. Estar bien interactuando con otras personas, esa conexión social de vivir en comunidad, tener apoyos de otros familiares o amigos o buscar otros equipos de soporte para mantenerse conectado. También se ha notado que puede mejorar la salud cerebral. Y últimamente lo que vamos a estar hablando hoy es de la relevitación cognitiva, el ejercicio mental para que se pueda usar la mente y no se pierda la reserva a través de los años también. Ok. Doctora, Jason quiere saber si los cambios cognitivos ocurren espontáneamente. Por ejemplo, ¿es posible que alguien se despierte un día con un gran deterioro cognitivo? Usualmente, esclerosis múltiple es más un sistema progresivo que se van viendo con diferentes tareas a través de los meses o años. Si es que hay un cambio cognitivo que sea más de repente de la noche a la mañana, de que a algún momento de que ayer pude hacer esto y ahora no puedo, eso puede indicar que hay algún otro tipo de accidente cerebrovascular que no le puede, que necesite ser investigado de cierta otra forma. Entonces, es como una más, este tipo de emergencia médica y es importante que se comunique con su doctor si pudiera pasar eso, un cambio repentino. Ok. Doctora, Renata quiere saber si los cambios cognitivos solo afectan a las personas que tienen esclerosis múltiple progresiva o ya en una etapa avanzada. En los cambios cognitivos pueden estar presentes desde muy temprano. Usualmente, personas no tienen el diagnóstico todavía hecho de esclerosis múltiple y ya tienen efectos cognitivos que otras personas han llamado la atención o que ellos mismos se dan cuenta. Usualmente no tienen quejas específicas, se podría decir, pero es importante que su doctor haga algún examen de base para ver su velocidad de procedimiento, a ver cómo empieza y poderlo acceder durante las siguientes visitas también y para tener una idea de qué déficit se puede tener que usted no esté realmente mirándolos muy bien. Ok. Ahora hablamos sobre la evaluación de la función cognitiva y en específico la terapia de rehabilitación cognitiva. ¿Qué es la terapia de rehabilitación cognitiva y cuáles son sus beneficios? La rehabilitación cognitiva es una forma de tratamiento, de terapia, que el objetivo es intervenir para prevenir mayores problemas en el futuro. Usualmente las personas que ya tienen efectos y problemas cognitivos es cuando se está recetando esto como una prescripción y de los doctores. No usa medicamentos, lo importante es usar ejercicios mentales y otros recursos. Durante la terapia lo importante es practicar habilidades que puedan mejorar esas deficiencias cognitivas y aprender técnicas que le pueden ayudar a solucionar los problemas y los déficits que tenga durante la cita que le hacen el examen usualmente y de ahí crean un plan de acción en las siguientes semanas para mejorar esos problemas a que fueran identificados. Ok. ¿Y cuáles son algunas de esas estrategias de evaluación que se utilizan comúnmente en la terapia de rehabilitación cognitiva para crear ese plan, ese plan de rehabilitación? Usualmente es un examen mental, que son ejercicios para ver si es que tiene problemas visuales, espaciales, en la memoria, cuántas palabras se acuerda y qué tan rápido está procesando las cosas. También les ponen unos ejemplos más complejos que es para resolver problemas que pueden ser comúnmente en la vida diaria dependiendo la profesión de cada persona, identificar qué programas tienen de procesamiento y cuáles son las capacidades actuales de cada paciente. Como te dije, es el ver qué es lo que está mal para poder ayudar y seguir mejorando. Ok. Creo que Gusto ya nos respondió a la siguiente pregunta, pero queremos hacerla. Antonio le parece que a veces se olvida de algunas palabras y eso es algo que usted nos mencionó al principio. Se olvida de algunas palabras o actividades cotidianas y quiere saber si hay pruebas que su neurólogo le puede hacer para evaluar su memoria. Sí, como te dije, la evaluación neuropsicológica en sí es lo que nos ayuda a describir detalladamente el funcionamiento cognitivo de cada paciente. También nos puede decir el perfil clínico y el diagnóstico exacto si es que hay alguna otra enfermedad enzima de esclerosis múltiple que puede estar afectando como depresión, síndrome de atención, deficits y otras cosas así. El programa es no solamente como base y analiza los problemas, pero usualmente también se repite a través de los años para acceder cuánto está progresando cada paciente y el nivel del deterioro cognitivo durante ese tiempo. Ok. Y así hacer un seguimiento. Exactamente. Doctora Andino, ¿cuál es la diferencia entre las actividades restaurativas y las compensatorias? ¿Y nos puede dar ejemplos de ellas? La restauración de las funciones cognitivas se enfoca en realizar un base de tareas y ejercicios que son repetitivos. La idea de esto es volver a activar esos circuitos cerebrales que no están funcionando correctamente en ese tiempo y en definitiva recuperar las funciones alteradas que no están. Al contrario, con la compensación de las funciones afectadas, lo que uno se enfoca es en ayudar en técnicas que pueden suplementar la función que ya se perdió. Por ejemplo, si es que un paciente tiene problemas de expresión o que la voz ya no funciona muy bien o tienen alguna dificultad para expresarse, entonces se les da un sistema de voz asistida que se puede ordenar y ellos pueden mejorar su expresión verbal. O al mismo tiempo, si es que no pueden ponerse con la memoria y tienen dificultades para recordar cosas, entonces se les puede hacer un uso de alarmas, un sistema de calendario y enfocarse en cómo mejorar eso. Ok, muchas gracias por los ejemplos. Doctora, ¿qué tan importante es el ejercicio o la actividad física para la función cognitiva? Es muy importante. La actividad física es una de las cosas que podemos hacer para prevenir problemas en el futuro, pero también para mejorar la memoria y la eficiencia de la atención y otros deterioros cognitivos. Es importante enfocarse en hacer ejercicios aeróbicos, algo que requiere tener oxígeno para tener más energía y al mismo tiempo el ejercicio aumenta los niveles de la serotonina, que es un componente en el cerebro, lo que reduce la ansiedad y la depresión, que usualmente siempre están mano a mano con el resto de esclerosis múltiple. Doctora Andino, Bárbara asiste a sesiones de rehabilitación cognitiva desde hace ocho semanas, pero no ve resultados o no siente que ha visto resultados. Bárbara quiere saber cuánto tiempo o cuántas sesiones se necesitan para ver mejoría. Bueno, cada paciente es diferente, pero usualmente después, la primera cita te lleva a decir donde se hacen el examen, pero de ahí se crea un plan de acción como de tres meses, en total como unas 20 sesiones. Entonces todavía estamos en el primer trimestre de su terapia, que no, es muy temprano para decir si es que va a funcionar o no. Ok, entiendo. Doctora Andino, usted ha ofrecido mucha información e ideas útiles sobre la rehabilitación cognitiva con la esclerosis múltiple. Ahora, quisiera pedirle que nos mencione los tres puntos principales que las personas deben recordar y poner en práctica. Lo primero es que se comuniquen con sus doctores acerca de sus síntomas. Es importante que el paciente también se empodere a sí mismo y pueda decir que tiene problemas de la memoria, algún otro síntoma que esté se sintiendo que le afecte el día a día. Si nosotros no sabemos como médicos, no los podemos ayudar. Segundo que todo, nada más es recordar que hay recursos de la rehabilitación cognitiva que están cubiertos por seguros médicos, que es parte del plan de acción que el doctor puede dar una receta para que pueda ir a través del seguro médico. Entonces, usualmente lo podemos cubrir de esa forma. Y lo último, recordar de los seis pilares de la salud cerebral que hablábamos antes, nuevamente el ejercicio físico, la alimentación, controlar los riesgos extras médicos, descansar bien, tener esa interacción social y el ejercicio mental a diario. Ok. Muchísimas gracias por hablar sobre su experiencia en este tema. Todavía tenemos tiempo. Dediquemos el tiempo que nos queda a responder las preguntas que nuestros espectadores tienen para usted. Tenemos una pregunta de Carolina. Carolina sabe que los síntomas asociados con la esclerosis múltiple, como la fatiga, los cambios de ánimo y los trastornos de sueño, pueden influir en la función cognitiva. Su pregunta es, ¿cómo se determinan las causas de sus cambios cognitivos? Tenemos que hacer una evaluación primero, nuevamente, de los exámenes cognitivos y neuropsicológicos. Y luego nos enfocamos en tratar de corregir las cosas que podemos modificar del día a día. Por ejemplo, si es que tiene una roncadera o no descansa bien en la noche, hacer un examen del sueño, porque eso se puede corregir. Si es que tiene depresión o bajo el ánimo, referir a psicoterapia para optimizar todos esos síntomas psicológicos también. Y al mismo tiempo, hay suplementos que han sido estudiados para la fatiga y el ejercicio, a pesar que sientan más cansados el día que lo hacen, a largo plazo puede mejorar todo el ánimo y la fatiga. Ok. Usted justo nos mencionó el sentirse empoderado y hablar con su doctor, con su profesional de la salud, para así obtener un experto en rehabilitación cognitiva. Y la pregunta de Johanna, ella quiere saber, ¿cómo se puede encontrar el experto en rehabilitación cognitiva? Lo primero es, el doctor usualmente tiene sus conexiones y puede referirle a terapias que sean locales. La otra forma es de ir directamente a su seguro médico en línea o por teléfono y preguntar, ¿quién es mi persona que puedo ir para rehabilitación cognitiva? Ellos van a tener a alguien disponible en la lista. Y hay un específico que se llama neuropsicólogo, que se enfoca en hacer el examen y el diagnóstico. Entonces, todos esos son expertos de cada área. Ok. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que enviaron comentarios y preguntas. Y gracias, doctor Andino, por acompañarnos en este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Antes de terminar, me gustaría recordarles que pueden conectarse con los MS Navigators o asesores sobre la esclerosis múltiple por teléfono, correo electrónico y mediante el chat en la página web de la sociedad. Para obtener más información y recursos sobre la esclerosis múltiple, visite la página web de la sociedad. Allí encontrará lo último sobre investigaciones y noticias, información de programas como grupos de autoayuda, formas de participar y próximos eventos cerca de usted. Recuerde también conectarse con la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple y otras personas con la enfermedad por Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, YouTube y LinkedIn. Para terminar, es importante que recibamos sus comentarios sobre el programa de hoy. Si está viendo en vivo en YouTube, verá un enlace a la encuesta en la descripción del programa. Si está viendo en vivo en Facebook, verá un enlace a la encuesta en la sección de comentarios. Su participación en la encuesta tiene mucho impacto. Sus respuestas nos ayudan a mejorar continuamente y dan forma a segmentos futuros. La encuesta solo toma un minuto y produce cambios. Gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy.